que ya se avanzó con las personas con discapacidad mayor de 18 años. Creo que es muy importante, y que se terminó de vacunar a las personas con comorbilidades, que es muy importante vacunar a los cuidadores, a los padres, a los tutores, de las personas con discapacidad, porque sin duda es que tienen un riesgo mucho más alto, por más que estén vacunadas, y recordemos que los menores de 18 no están vacunados, y además están, digamos, muy necesitados de recuperar sus tratamientos, sus terapias. Además, recordemos que son personas que necesitan y que es imposible no tener contacto físico, entonces creo que es muy importante, y acá también quiero recordar a una luchadora de este tema, que es María Rosa Moreno, que falleció víctima de COVID, su esposo estuvo muy grave, y su hijo también tuvo COVID, ¿qué hubiera pasado si todavía no hubiera fallecido su esposo? Entonces creo que es muy importante que la sociedad priorice en la vacunación, y que el Ministerio de Salud lo tome como una prioridad, de vacunar a los papás, a los tutores, a quienes están a cargo de las personas con discapacidad. Seguramente estuviste en contacto con muchos papás que están muy preocupados porque llevamos más de un año de pandemia, y mucha gente ha vuelto a la actividad y luego tiene que estar en contacto con sus hijos, por lo cual la importancia de inocularse, ¿cómo se implementaría esta vacunación? ¿Qué habría que presentar para poder acceder? Mirá, nosotros lo que hicimos ahora es un pedido para que se le pida al Ministerio de Salud que empiece a trabajar estos temas, porque hasta ahora, digo, ha trabajado luego de muchos reclamos y de muchas luchas de las organizaciones de discapacidad, de padres, y obviamente desde el Consejo con Daniela León hemos presentado varios pedidos para que se los priorice. Creo que hoy la prioridad en el resto del Grupo 5 de Movilidades deberían avanzar en abrir un registro para los cuidadores o tutores de los chicos con discapacidad, y el otro tema que también estamos pidiendo es que avancen en gestionar la vacuna para los menores de 18 años. En otros países hay vacunas que ya están probadas y que están funcionando, y acá creo que necesitamos poner en agenda que también estos niños y adolescentes necesitan tener la vacuna. Así que esas son las dos cosas que le estamos planteando al Ministerio de Salud. Planteamos una mesa de diálogo donde estén las organizaciones de discapacidad, representantes de las familias y también el Consejo para seguir tratando este tema porque sin duda es que hay que después ver cómo se implementa.